Vamos, que vivo solo. Solo o bien. No me refiero a que viva solo o bien. O a que viva bien solo, sino que vivo solo pero bien. Acompañado también alguna vez, bien también. En casos estás bien, si estás bien, estás bien. Yo no estoy bien, por eso estoy aquí. Porque había pensado que aquí igual me podíais ayudar con lo mío. Un paciente llega a la consulta. Una desorbitada sesión de terapia. Yo soy Fredo, Alfredo Carrión, el conductor de esta sesión. Una de las mayores expectativas del Festival Temporada Alta de Girona era el estreno del último espectáculo de la compañía Los Corderos. Porque es una compañía potente, imprevisible y valiente. Con una creatividad inclasificable. Y yo antes nací paloma. ¿Palomo? No. ¿Paloma? Si tuviéramos que definirlo, diríamos que es una especie de viaje emocional. De alguien que está en un momento muy particular de su existencia, en el que se está planteando la propia existencia. Si quiere seguir adelante o no. Y entonces, bueno, encuentra o se encuentra con alguien, con un conductor de la sesión, una especie de terapeuta extraño, que le lleva por una serie de viajes y lugares para ver si lo reengancha con la vida o no. Y, bueno, tampoco vamos a contar aquí cómo acaba. Pero, bueno, es bastante ha habido a muerte la pieza, ¿no? Porque hay veces que no hay otra, ¿eh? O sea, o sigues o no sigues. Un teatro fresco, nada convencional, pero que todo el mundo puede entender, nutrido de elementos muy variados que juntos conforman un lenguaje claro, tajante y arriesgado. También lleno de humor y que juega con un desconcierto tan atractivo como digerible. Había algo que siempre nos había atraído, que es ver cómo puede convivir cada vez más el trabajo físico y lo textual y cómo cada vez es más indisoluble. Así con todo, ¿eh? Con lo sonoro, con los objetos. Y aquí hemos hecho un monstruo escénico que creemos que tiene mucha lógica. Me parece fuerte. ¿Quieres hacer el favor de contestarme? Por insistencia, ¿eh? Por resistencia. Ellos mismos lo llaman teatro bastardo porque ahí mezclan de todo. Pero es básicamente expresarse con todos los recursos que se dominan y por ahí llegar a una reflexión. Nosotros siempre nos fijamos en lugares extremos, incluso a veces patológicos casi, pero yo creo que todos estamos siempre en el límite de lo patológico. Pero siempre nos fijamos en lugares, situaciones o personajes que estén en un momento extremo de su existencia. La obra se titula El cielo de los tristes y se subtitula O la imposibilidad de ser mejor persona. Está bien, claro, está bien que nos lo planteemos serlo, pero realmente es una cosa que hoy en día que está tan de moda ir a la terapia y todo esto y luego conoces a mucha gente que está todo el día ahí metida y no notas unos grandes avances. O sea, es bonito, ¿eh? Yo creo que debe de existir este afán por ser mejor, pero realmente parece que somos duritos. Tenemos delante una pieza de envergadura que indiscutiblemente consolida a esta compañía. Una estética arrolladora con un texto tan absurdo como lógico y un humor que rasga. Un viaje interior que recorre el deseo y la insatisfacción y que pone en cuestión mucha tontería vigente, pero no por eso menos dolorosa.